Fuego Ardiente Yo soy de este lindo milagro, hechizo de tierra y de sol Verdes tapetes tendidos, de caña, piña y arroz La gente que vive aquí es buena, y viene de todo Ecuador Bellos mosaicos formados, de trabajo y con dolor Hay pichinchanos, hay manavitas, chimboracenses que engrandecen mi ciudad Hay fluminenses, también cuencanos, guanaguileños todos con fraternidad Hay pichinchanos, hay manavitas, chimboracenses que engrandecen mi ciudad Hay fluminenses, también cuencanos, guanaguileños todos con fraternidad Este es mi lindo milagro, tierra de hermosas mujeres con sabor a piña y caña Sus barrios son Rosa María, San Pedro y sus calles centrales Ellos nos dan alegría, San Francisco y nuevo milagro Chirico, Chirico, el seguro y sus barrios, también el gran salderón Forman la tierra preciosa, milagreña que nos dio nacer Hay pichinchanos, hay manavitas, chimboracenses que engrandecen mi ciudad Hay fluminenses, también cuencanos, guanaguileños todos con fraternidad Hay pichinchanos, hay manavitas, chimboracenses que engrandecen mi ciudad Hay fluminenses, también cuencanos, guanaguileños todos con fraternidad Para que lo baile mi linda gente milagreña de corazón Allá en Europa y los Estados Unidos ¡Gózalo! Hay pichinchanos, hay manavitas, chimboracenses que engrandecen mi ciudad Hay fluminenses, también cuencanos, guanaguileños todos con fraternidad Hay pichinchanos, hay manavitas, chimboracenses que engrandecen mi ciudad Hay fluminenses, también cuencanos, guanaguileños todos con fraternidad Porque te quiero milagro, este es nuestro homenaje A la tierra más dulce del Ecuador y del mundo ¿Te lo diste? ¡Fuego ardiente! ¡Gózalo! ¡Vivas Récords Producciones Internacionales! ¡Vivas 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 ¡Vivas